Hola, hola. Buenas tardes transmitiendo en vivo desde Argentina, desde nuestro canal de confianza total. En este momento acabamos de iniciar nuestra transmisión desde Buenos Aires y vamos a esperar unos minutitos hasta ver si se pueden conectar. Me pueden contar si me están viendo, si están recibiendo bien, si me están escuchando. Así que en cuanto yo vea que hay gente que ya está conectada, vamos a empezar a hacer esta transmisión que hoy estamos haciendo, como les decía antes, desde Buenos Aires, Argentina. Y como siempre nos gusta empezar, nos gusta empezar preguntándoles desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo y que nos digan, que nos pongan algún corazón o algo como para saber que están allí. Así, cuando tengamos un número más o menos interesante de personas, vamos a poder iniciar esta charla de hoy que elegí justamente algo que creo que va a ser muy práctico para todos y bastante revelador. Porque nosotros, la verdad, es que tenemos bastante poca noción del poder que tiene nuestra mente. Así que vamos a ver cómo podemos usar la mente. Estamos viendo diferentes aspectos de usar la mente en tiempos de coronavirus, en tiempos donde nuestra mente se ve como acechada. Ay, qué bueno, ahí están, ahí están, ahí están, están mandando sus corazones, sus likes. Gracias por estar allí, gracias por estar del otro lado. Como siempre les digo, me estimula, me encanta saber que deciden elegir este ratito para estar conmigo, pero aparte para estar con nosotros, para llenarse de confianza total. Para los que no me conocen, soy Verónica de Andrés, soy una de las autoras de los libros Confianza Total, Confianza Total para tus hijos, Renovate. Hoy vamos a hablar de un tip que está acá, Todo es posible, otro de nuestros libros. Y en México, bueno, también están nuestros libros, esta es la portada de México, bueno, y hay otros. Después, por ahí los muestro. Pero junto con mi hija Florencia Andrés, somos las autoras y las creadoras de Confianza Total. Y hemos creado este espacio, para los que por primera vez se están sumando, donde hemos, en este momento tan particular, hemos decidido ofrecer un espacio que le llamamos Confianza Total en tiempos de coronavirus. donde vamos, estamos ofreciendo ideas, tips, recursos, reflexiones, lecturas de los libros, cosas que nosotros, nosotras consideramos que en este momento pueden ser de utilidad y pueden ser de ayuda para otros. Entonces, si en este momento estás conectada o conectado, puedes invitar a tus amigos a que se sumen, a que nos acompañen en este encuentro de hoy, en este episodio. Este episodio de hoy llamamos El Efecto Nocebo. Tal vez no sepas muy bien de qué se trata y te cuento que, cómo elegí el tema de hoy. Lo elegí de la siguiente manera. Tomé nuestro libro Renovate y el libro Renovate está escrito con una particularidad. Tiene como, es para hacer lecturas breves y poderosas, porque tienen esta mezcla de neurociencia, psicología cognitiva, aspectos prácticos para utilizar cada día, pero cuando lo escribimos, lo que nos propusimos es que fuera corto, breve, como esa inyección diaria de confianza que necesitamos a veces cuando no tenemos tiempo. Bueno, es una inyección diaria de confianza. Y dije, bueno, voy a abrirlo al azar. Una de las maneras de recorrer este libro es por las áreas. Tiene diferentes áreas. Pero también, una de las maneras, que es una manera particularmente a mí me gusta mucho, que es muy lúdica, que es, bueno, lo abro y a ver qué me quiere decir el libro hoy. ¿Cuál es el mensaje del libro hoy? Como bien dice, el oráculo. Bueno, y hoy justo lo abrí al azar y se abrió en la página 72 para que los que lo tienen lo pueden seguir. Y la pregunta, el título del tip, en realidad la palabra tip no es tan real, son lecturas breves, pero tiene la parte de tip de práctica. Se llama, ¿alguna vez escuchaste hablar del efecto nocebo? Y lo más probable es que hayas escuchado hablar del efecto placebo, que es lo más conocido, lo que habitualmente hablamos con mayor frecuencia. El efecto placebo que sabemos que a un paciente se le administra un supuesto medicamento, se le dice que se va a curar y muchísimas veces se cura. Y no había un medicamento, a lo mejor le dieron un terroncito de azúcar. Bueno, eso que se ha hecho en medicina y que está comprobado, y son efectos, experimentos científicos que han demostrado el efecto placebo, lo que demuestran es el poder que tiene nuestra mente, lo que yo creo, lo que me repito, sobre mi fisiología, sobre mi cuerpo, porque si yo creo que me voy a curar y me dan una pastillita que me dicen que es súper poderosa y resulta que es nada, que no es un medicamento, pero me curo, de alguna manera eso está demostrando el enorme efecto, el enorme poder que tiene la mente sobre el cuerpo. De la misma manera que existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que no lo conocemos tanto. Entonces hoy quiero detenerme y para explicarte lo que es el efecto nocebo, te quiero contar una historia, una historia que está en nuestro libro, que es un caso real, y es la historia de Nick. Resulta que Nick, un hombre que trabajaba en una compañía de ferrocarriles, un día por accidente, se quedó atrapado en el vagón frigorífico. Hizo todo lo que pudo para salir. Imagínate lo que es, si vos te quedás atrapado en un vagón frigorífico, probó todo, absolutamente todo. Pero ya se había ido todo el mundo, ya Nick sabía que nadie lo podía escuchar, sabía que se había quedado solo, atrapado y encerrado allí, y sabía que no tenía posibilidades de salir, porque nadie lo iba a rescatar. Bueno, imagínense, preso de la desesperación, preso del pánico, toda la noche se repitió, me voy a morir, me voy a congelar, me voy a morir, me voy a congelar. Y efectivamente, a la mañana siguiente, cuando abrieron el vagón frigorífico, Nick había muerto, y cuando le hicieron la autopsia, sí, claro, había fallecido por congelamiento. Pero acá viene la parte interesante de esta historia, la parte interesante de esta historia es, que comprobaron que ese día el vagón frigorífico no funcionaba. Es decir, Nick murió congelado, no porque existiera la causa de congelamiento, un menos cero, sino que creo que había 13 grados en ese vagón, o sea, no era agradable la temperatura, pero él se autoconvenció, se autoconvenció, seguramente se lo repitió una y mil veces a esa noche, que se moría congelado, que se moría congelado, que se moría congelado, y se murió congelado. Bueno, esta historia, que es muy dramática y que no tiene ninguna intención de morbo, ni de que estemos pensando en historias tristes en este momento, en realidad tiene un efecto poderoso, porque es tan extrema, pero al mismo tiempo, por ser tan extrema, es tan clara, el efecto que queremos que produzca en vos, que nos estás escuchando, es que vos sepas que tenés una mente muy poderosa y que si la podés usar para asustarte y cuando vos te asustás, te estresás y cuando vos te estresás, te baja tu inmunología, la podés usar para lo contrario, la podés usar para animarte, la podés usar para sentirte bien, la podés usar para proyectar imágenes positivas, porque eso va a tener un enorme efecto en tu fisiología, en cómo funcione tu cuerpo, va a tener un efecto enorme en tus emociones, porque eso va a determinar muchísimo cómo te vas a sentir, va a tener un efecto enorme en tus palabras, porque de tu boca sale lo que está dentro que te estás repitiendo, una y otra vez, y va a tener un efecto enorme en tus acciones, porque va a tener mucho que ver con eso que te estás repitiendo y creyendo, entonces el efecto placebo existe, el efecto nocebo también existe, pero hoy, a partir de esta revelación, si es que no lo sabías, quisiera que tengas mucha conciencia del poder que tiene tu mente sobre tu cuerpo, sobre tu fisiología, y vos sabés que nuestro libro tiene las historias, o la parte un poco más larga del relato, que es en una página, y después hay como, en la otra página, hay algo como más breve, te voy a leer la parte breve que corresponde a este tema, el tema del efecto nocebo, las investigaciones han demostrado que cualquier sugestión negativa que hayamos recibido en la vida, por cuenta propia o por cuenta de otros, escucha esto, puede ser anulada con igual firmeza y determinación por una sugestión positiva, la sugestión es algo que yo planto, es como una idea que planto en mi mente, y esa sugestión positiva está hoy en tus manos, entonces quisiera que vos elijas hoy una sugestión positiva, algo que vos quieras plantar en tu mente para repetirte una y otra vez durante este tiempo que es desafiante, que nos pone a prueba a todos, pero que a su vez nos da a todos la posibilidad de aprender nuevas habilidades, porque cuando todo está bien, la verdad es que uno no tiene mucha necesidad de plantar sugestiones positivas, pero cuando todo está mal, ese es el momento, el mejor momento para aprender a plantar una semilla de una sugestión positiva, los chinos dicen que todas las flores de mañana están en las semillas de hoy, entonces hoy pregúntate qué sugestión positiva, qué semilla quiero plantar en mi mente y quiero abonar, a mí la que me sirve es decirme que todo va a estar bien, y uno podría decir ay, esa mirada tonta, simplista y la verdad que está todo mal, no, porque yo sé que en algún momento todo va a estar bien o me sirve en este momento a mí creerlo, porque me da fuerzas, me da ánimos para seguir creando, me da ánimos para levantarme con ganas, me dan ganas de estar acá con ustedes si yo pienso que en algún momento todo va a estar bien, que todo va a encontrar un equilibrio, vos encontrá la tuya, la sugestión positiva que a vos te ayude y que ayude a las personas que te rodeen. Bueno, este era nuestro tip de hoy, breve y al mismo tiempo contundente, que la historia de Nick nos enseñe que la mente tiene un poder sobre el cuerpo es algo muy interesante para hoy y para cualquier momento de la vida, que nosotros sepamos que también en nuestras manos, o en nuestra mente, en nuestra cabeza, hay una posibilidad de hacernos débiles o de hacernos fuertes. Yo quiero que hoy vos sepas que te podés hacer fuerte y que podés ayudar a los que te rodean también estén fuertes. Así que bueno, me voy a despedir hoy de vos, me voy a quedar leyendo las cosas lindas que siempre ponen, les agradezco sus comentarios, les agradezco que lo compartan, como siempre decimos con Florencia, esto nos da ánimos, nos dan ganas de seguirlo haciendo, nos dan ganas de seguir compartiendo estas, no sé si son semillas de confianza, podríamos decir, que podemos plantar cada día en nuestra vida. Y como decíamos antes, cuando el barco se sacude, cuando todo está mal, ese es el momento donde podemos aprender a alimentar o entrenar nuestra confianza, porque cuando las cosas están bien, no hace falta, ya está, está todo bien, pero cuando las cosas no están bien, cuando nada es como yo esperaba, cuando estoy atravesando la tormenta, a mí me gusta, saben que hablando del coronavirus, me gusta mucho más la imagen de la tormenta que la imagen de la guerra, la guerra me sugiere algo muy largo, muy interminable y muy final, la tormenta, la tormenta me sugiere algo que puede ser muy fuerte, muy tremendo, pero yo sé que va a terminar, yo sé que en algún momento va a salir el sol, entonces para atravesar esta tormenta utilicemos las mejores herramientas que tenemos, queríamos compartir con esto, esto contigo hoy, con vos hoy, y saludarlos desde cualquier lugar del mundo que nos estén mirando y que sepan que esto ustedes lo pueden compartir, que también es muy bueno y pueden ayudar a mucha gente a saber que pueden accionar sobre su propia salud, plantando semillas de confianza, que es otra manera de llamar a las sugestiones positivas, así que me despido diciéndote nuestra frase, nuestro lema de siempre, que con confianza total todo es posible y te cuento que esto de el poder de la mente está no solamente desarrollado en nuestro libro Renovate, sino que también es el primer capítulo de nuestro libro Todo es posible, entonces, la sorpresa que tenemos, a lo mejor todavía no lo hiciste, si no lo hiciste, hacelo, vamos a subirles un link donde se van a poder descargar en forma gratuita, el primer capítulo del libro Todo es posible que justamente es el poder de la mente, no esta mente que si la aprendemos a trabajar bien en tiempos de crisis nos va a ayudar muchísimo, así que aprovecha esto hoy que tenemos para darte, para ofrecerte, es nuestro regalo para vos y para todos tus seres queridos, para las personas que lo necesiten, está allí disponible, creo que están subiendo el link y si no, lo subimos después y a su vez decirte que muchos nos están preguntando porque bueno, hoy no podemos ir a las librerías a comprar los libros, ¿cómo hago para adquirir el libro? Tanto Todo es posible como Renovate, están en ebooks y les vamos a subir también los links y está el audiolibro de Renovate, como que bueno, hoy son recursos que podemos tener y escuchar en casa o leerlos a través de la computadora en casa, les vamos a subir también esos links. Bueno, ahora sí, de nuevo, me despido, me despido diciéndoles gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por sus corazones, gracias por nos faltar a la cita, gracias por compartir y gracias por contagiar esto. Hoy contagiemos y plantemos sugestiones positivas en nosotros y en los otros. Con confianza total, todo es posible hasta transformar esta crisis en una oportunidad. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.